las autoridades correspondientes y todo luego la información que se le va a brindar depende de lo que ellos ya vayan realizando cuál ha sido el hallazgo aquí en el lugar de tenemos una persona ya de edad avanzada que tiene al parecer perdido la vida por producto de un disparo hasta el momento nada de eso pero se va a investigar